En España hay 550.000 familias monoparentales y en el 90% de los casos hay una mujer al frente. Un estudio de la Fundación ADECO dice que la mitad están en paro desde hace más de un año y corren riesgo de caer en la pobreza. Para salir adelante, Gemma ha tenido que dividir a su familia, ella y su hija con el abuelo y el niño con la abuela. Vivimos con la ayuda de mi padre, de mi madre y de algunos miembros más de la familia. No tiene para el alquiler y no recibe ayudas. Lleva ocho años sin trabajo y siente que el mercado laboral la discrimina por su carga familiar. Yo estoy dispuesta a todos los horarios, a todos los trabajos. ¿Por qué? Pues porque precisamente necesito dar de comer a mis hijos. Una madre que tiene que sacar adelante la familia, es una luchadora nata, es una empresaria de su casa, se engancha en el proyecto empresarial como ninguna porque lo necesita más que nadie. En España hay casi 500.000 mujeres como Gemma la mitad al borde de la pobreza. Arquitectos, abogadas, periodistas, que cuando tuvieron a sus hijos, tenían una buena posición, vivían bien y jamás pensaron que iban a pasar a vivir o bien de los 426 euros o de la caridad de sus familias. Poco más de 400 euros es la ayuda que recibe Yolanda para ella y su hija. Si me falta, pues a Caritas o a la Cruz Roja. Está deprimida, dice, y se siente cada vez más sola. No hay nada que diga ayudas a familias monoparentales, que tampoco se ayudas, que te faciliten la vida. Como un trabajo que le permita salir adelante con su hija.